Buenas noches a todos. Es esa música. ¿Cómo están? Comienza otro programa de Butacas Parlanchinas aquí en la ruta setenta y siete. ¿Cómo están chicos? Ah, los veo juntos ahora. Ah, sí, se juntaron en la operanza. A medida del público, se hizo la junta y el multiverso. Oye, un multiverso o un viaje a los Star Trek. Un viaje como Star Trek. No me acuerdo cómo se llamaba ese viaje. Veo que Batijano se apersonó en el JCPenney y se compró su gorra original de ruta setenta y siete. Se iba a decir. Es su emoción. Amazon, o sea, por Ebay, digamos. Por Ebay me llegó por fin, después de los comentarios de la semana pasada. Rosy Morales. Porque para que Cristian Lloman no esté sin gorro, el San Hombre está hoy día sin gorro. Toma. Rosy Morales, buenas noches Cristian, Mauricio, Miguel Espinosa y Miguel Galás. Un saludo afectuoso y un abrazo para hacia Illinois, Estados Unidos. Y un feliz cumpleaños a Rosy Morales, que ayer estuvo de cumpleaños. Cumplió veintiuno. Así que... Sí, feliz cumpleaños. Como todos aquí estamos transmitiendo en la ciudad de Concepción, ¿eh? ¿Ya? Pero si tenemos un... Concepción en Chile. Sí. Se puede volver a San Antonio, te dijeron otras palabras. Sí, si está la máquina ahí de Star Trek, ¿cómo se llama? Los viajes que se me olvidó, no sé cuánto interés... No, tenían un nombre esos viajes, se me olvidó. Esos viajes como de... Que salían en la mosca. Que se integra en la materia y aparecen en el otro lado. Los teletransportadores. Eso, un teletransportador. Eso tenemos. Entonces podemos pasar para San Antonio y Concepción rápidamente. El de Bart Simpson. El del Bartó. Igual queremos agradecer a uno de nuestros auditores, Damas Osadera, que nos prestó humildemente la pieza del cuarto de sus papás para poder transmitir junto hoy día. Sí, Damasín, muchísimas gracias. Ahí estamos. Oye, chiquillos, comenzamos con efemérides, ¿les parece? Déjame, déjame. Déjame con la efemérides. Adelante, Adelante. Adelante. Este es el último capítulo de... Antes de irnos de vacaciones, un mes nos vamos a ir de vacaciones. Así que nos vamos a estar aquí. Me parece que Miguelín está transmitiendo de Rusia. No sé de dónde está transmitiendo Miguelín. ¿De Rusia? Yo a Miguel lo escucho. A Miguelín lo escucho bien. A los chicos desfasados. Ah. Es que debe ser el internet de esa casa. A lo mejor no es tan bueno. Yo no sé quién habrá contratado esa empresa. Te puedo decir que no es de Planeta Pacífico. ¡Oh! ¡Oh! El Planeta Pacífico, pero no salió. Bueno, vamos a empezar a las efemérides en Butacas Parlanchinas. Como siempre, comenzando efemérides del 25 de enero. Y vamos a comenzar, vamos a empezar y vamos a terminar con muertes. Lo que le gusta a Tijano. Bueno, muere en 1990. Ava Gardner, actriz y una de las grandes damas del cine clásico. La Fem Fatal, por excelencia. La Fem Fatal, por excelencia. ¿Cuántas películas, ah? Mujer interesante. Retagonista de una de las películas favoritas de fines de los 50, creo que no. Fines de los 40, que se llama The Killers. Sí, The Killers, se llama. The Killers, sí. Con Bob Lancaster y Ava Gardner. Sí, muy buena. Una de las películas favoritas del cine. Clásico, claro. 2017, muere Mary Tyler Moore. Fue una actriz y humorista estadounidense. En la ficción, nos vamos a ir al año 1973. Maximoff ayuda a Xavier McCoy y Logan a librar a Eric Leinscher en Pentágono. X-Men Días del Futuro Pasado. Ah, ya. Qué buena, qué buena escena. Qué buena escena. Oye, ¿ustedes sabían que hay dos versiones de esta película? ¿Ya? ¿Ya? Ahí la reversión. Ven que hay una que salía el personaje de Roach, de la niña que tiene el color blanco. Pero la versión para cine fue cortada, todas sus apariciones, todas sus escenas. Que son bastantes, por lo menos yo creo que son 10 minutos más de película. Entonces, después de todo año salió el corte que se llama X-Men Días del Futuro Pasado, el corte de Roach. Y es muy, muy, muy recomendable. Yo la encontré buenísima. Realmente cambiaba mucho la película. O sea, la película era mucho más buena con ella. Si ya era buena, normal. Así que la carátula es roja, por si alguien la quiere ver o ubicar. Se llama X-Men Días del Futuro Pasado, el corte de Roach y es roja la carátula. Muy, muy buena la versión. Pero la escena del pasado que dijo Miguelín es la misma en todo caso. Sí, es todo lo mismo. Son como 10 minutos más por un tema de la escena donde aparece ella. En el futuro. Pero buena, muy buena, muy buena. Vi esa película. Vi la película con las escenas de Roach. Hoy vamos a saludar a Damarva.75 que dice saludos primos en Instagram Live. Ya que estamos también ahí. Saludos a Damarva que estuvo de cumpleaños el domingo. Ah, él es el cumpleañero. No, hay varios acá. No, no, no. Eso también era Rosy Morales ayer. Ayer cumplía 21 años. La mayoría de edad en Estados Unidos. Ahora puede ir a ver películas para mayores adultos. Ah, ya. Felicidad, Rosy, entonces. Felicidad que se puede. Puedes viajar también. ¿Más esfermería, Miguel? Sí, por supuesto. Seguimos en la ficción, ¿eh? En la ficción. No se pasen, porque ustedes tienen un trauma. Como ustedes ven tanta serie, tanta película, no saben lo que es la realidad con la ficción. No, digo, ficción. Yo no estoy traumado. ¿Ya? Yo no estoy traumado. Ya. Nos vamos a ir al año 2004, un 25 de enero. El asesino profesional, Vincent, retiene a un taxista llamado Max como rehén, mientras mata por dinero en Los Ángeles, California. Colateral. Colateral. Así es. Nos vamos a ir a un 26 de enero de 1925. Nace un pésimo actor, Paul Newman. Ah, horrible. 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 Oye, el señor le dice, yo solo cumplí un año más, los demás ya los tenía. En Facebook. Rosy. Por si acaso. Todos los días se cumplen años. Todos los días. Sí. Bueno, en la historia, 1888, un 26 de enero, o sea, mañana, se funda en Estados Unidos la National Geographic Society, para difundir los conocimientos geográficos, naciendo así National Geographic. No confundir John Ball con National Pornographic, ¿ya? Por favor. Nos vamos a ir a 1926. Gracias, Viní, por la aclaración. A 1926, un 27 de enero, un... Me quedé llegado. En 1926, el científico escocés, John Bayer, presenta ante la Royal Institution un aparato llamado Televisión, que transmite imágenes por rayos catódicos. En 1926, en 1926 salió la tele y nos estupidizó a todos. ¿Te dijiste John Ball? ¿El científico John Ball? No, 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 John Bayer. Ah. John Bayer. Un antepasado de John Ball. John Bayer, un antepasado de John Ball. Un antepasado de John Ball. Un antepasado con un saldo digno. Voy a inventar este aparato, pero no va a haber, no va a haber en la ciudad donde vivían mi descendencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Nos vamos a 1948. Se vende el primer grabador de cinta magnética utilizado para reproducción y grabación de sonido. ¿Se pusieron de acuerdo para estrenar estas cosas? ¡Ja, ja, ja! Sí. Nos vamos a ir a 1960. David Bowie llega por primera vez a Estados Unidos. No toca. No sé qué habría hablado. No, hombres, mujeres o drogas, pero recibe mucha publicidad por usar vestidos en Texas y Luciana. Nos vamos a 1989. El cohete europeo Ariane, lanzado desde la base francesa de Juro, Guayana francesa, pone en órbita el satélite Intelsac B-15 para televisión y telefonía. No, si se pusieron de acuerdo. Inventamos la tele, los... ¿El negocio? Negocio, claro. Nace en 1832 el escritor británico Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, que es llevada al cine por Disney. Alicia en el País de las Maravillas. Muy, muy, muy buena versión también. En 1924 nace el actor hindú Sabú, que trabaja en cine con Vittorio de Sica. ¡Vittorio de Sica! Y en Buenos Días, Señor Elefante, de 1952. 1926, hoy aquí, nueve meses antes, se pusieron de acuerdo para tener tanta cría ese mismo día, pero distintos años. 1926, nace la actriz sueca Ingrid Tullin. ¡Oh, Tullin! ¿Tullin? ¿Cómo? ¿Cómo? Descubierta por Igmar Bergman, que actúa en Gritos y Susurros. ¡Qué grande! Y el rostro de los cuatro jinetes del apocalipsis. 1936, exactamente, Igmar Bergman, sí. 1936, nace el actor estadounidense Troy Donauwe. Trabaja en películas como Parish, de 1961, Susan Slade, de 1961 también, y el Merle Johnson en el Padrino 2. Y es Merle Johnson en el Padrino 2. Saltamos a 1940, nace James Cromwell, nominada como Mejor Actor de Reparto por Bebé, El Cerdito Valiente, de 1996. ¿Y qué partizas? Bebé. No es Bebé, es Bebé. ¿El Bebé? No, el Bebé y el Cerdito Valiente. Increíblemente, una película tan tierna y esquiza, dirigida por el director de una película tan violenta como Mad Max. ¡Ja, claro! ¿Cuál de los dos Mad Max? ¡Qué buena! ¿Cuál de los dos Mad Max? ¿La nueva o la... ¡Ja, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! A ver, a ver... Es increíble ver cómo una persona puede tener un lado tan tierno y un lado tan oscuro a la vez. ¡Yo! Bueno, así es el ser humano, claro, porque Miguel... El círculo es un classo de las dos franquicias. Miguel Espinosa es una buena persona, de la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo. Es muy mala persona. ¡Claro! Así es. Exactamente. El Gin y el Jan. Bueno, estábamos con James Cromwell, ¿no es cierto? Nominado como mejor actor de reparto por Baby, el Cerdito Valiente, de 1996, y que participa en Star Trek VIII, Primer Contacto. Nos vamos a saltar a 1948. Nace el bailarín y coreógrafo de origen ruso, Mijael Nikolay Leibuch. Varnikov, el mejor bailarín del siglo XX, que aparece en Sexo en la Ciudad, Sex and the City. Bailarín 30% heterosexual. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, 1949, nace el director español Moncho Armendariz, que con Obava 2005 obtiene 10 nominaciones a los premios Goiaia y no obtiene ninguno. Bueno, pero dicen que ser nominado ya es muy bueno. Pero solo por una película con 10 nominaciones y no ganan nada, es como... ¿Para qué voy? A la premiación. Bueno, pasan, pasan muchas veces, pasan muchas veces. Pasó con Bill Murray. Hay que hacerlo como... como Anthony Hopkins. Cuando uno ganó el Oscar y él no fue. Él no fue porque pensaba que no iba a ganar. Y ganó. Así que mandó un video. Bueno, con la pandemia mandaron varios videos. Claro. Si no me equivoco, el año pasado o hace dos años atrás. Menos Will Smith, que le mandó el chalchazo. Envío indirecto, no mandó el video. Nace la actriz... 1956, nace la actriz estadounidense Mimi Rogers. Participación en una película Somos... Somos... The Watch Over Me, de 1987. Y esta casa de tres años, con Tom Cruise. Esta casa de tres años. ¿Qué nombre de película más penca? Esta casa de tres años. A lo mejor está en español. Bueno, en 1957, nace el escritor de cómic, Frank Miller. ¡Oh! ¡Ah, buena! ¡Genial! ¡Marlante! ¡El grande, el grande! ¿Ese nacimiento le gustó a Tijano? Sí. ¿Por fin un nacimiento con qué me gusta? ¡Ja, ja, 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 ja! Último programa, ese no está. ¿Viste? Buenísimo. Último. 1964, nace la actriz estadounidense Bridget Fonda. Hija de Peter Fonda, nieta de Henry Fonda, sobrina de Jane Fonda. Actúa en El Padrino. Y en Jackie Brown, de Tarantino. ¿Y hacen fondos? Paraná y... La familia se dedicó a poner fonda, con los tres. No, se echó a fonda. Buen negocio. La actriz de Nikita, en La Asesina, la versión de 1994 norteamericana. La película, la película, la serie... La película. Ah, ya. Nos saltamos a 1979. Nace la actriz británica Rosa Moon Piqué. Conocida por sus... Conocida por sus personajes de villana en Die Another Day y James Bond y Orgullo y Prejuicio. No sé cuál será la del Orgullo y Prejuicio, ¿eh? La Rubia. La Rubia. Ah, sí, es muy bonita ella, sí. Yo creo que su mejor papel es el de la película de Dave Fincher, que se llama Perdida, con Ben Affleck. Una película de suspenso, pero... Si alguien no la ha visto, por favor, deje todo lo que está haciendo y vaya a verla, porque... Tenés que decir eso, deje... Termine de ver el programa y vaya a verla. A las... A las... A las... A las... A las veintio... 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 Perdida, si alguien no la ha visto. Casi... Exactamente. Con Eguir, se llama en estadounidense. Sí. En mil novecientos ochenta y seis, muere la actriz alemana Lily Palmer, quien participa en películas como El Pacto de Berlín, de mil novecientos ochenta y cinco, y Antes de Amar, Después de Amatar, de mil novecientos sesenta y nueve. Mil novecientos ochenta y cuatro, muere el actor estadounidense, Claude Akin, que actúa en La Conquista del Planeta de los Simios, de mil novecientos setenta y tres, Río Bravo, de mil novecientos cincuenta y nueve, y Herencia del Viento, de mil novecientos sesenta. Nos saltamos... Qué buena Río Bravo. Gran película también. Sí. Eh... Dos mil siete, muere víctima de cáncer, Marceleine Bertrand, actriz y madre de Angelina Jolie y Jen Haddon. Dos mil once, muere el actor español Paco Mestre, quien trabajó con directores como Pedro Almodóvar, que nadie lo conoce, es mal director, Alex de la Iglesia, otro gallo penca, y Luis García Berlanga, o Carlos, o Carlos Saura, que se llama distintamente. Eh... dos mil diecisiete, muere John Hurt, actor británico. Oh. ¿Lo ubican en ese sector? Lo ubico, sí. Por supuesto. Ya. John Hurt, a ver, aquí tengo algo. Eh... No superó un cáncer, esto fue el dos mil diecisiete, un hombre querido... El actor se parece en Alien, ¿verdad? Un hombre, exactamente, un hombre querido dentro, un hombre querido y dentro de fuera del Reino Unido, un actor que pasará a la historia del cine por papeles tan importantes como el de John Merrick, en El Hombre Elefante, de David Lynch, gran director, gran director de mil novecientos ochenta, o películas como El Expreso de Medianoche, de Alan Parker, de mil novecientos setenta y ocho. Hur candidato en dos ocasiones a los premios Oscar y galardonado con diferentes basta por sus papeles en televisión o en la película El Hombre Elefante. Empezó como otros muchos en el mundo del teatro y de la televisión. En el mundo del cine se lanzó al estrellato con su papel The Man for All Season, film que ganó seis Oscars. Ahí vale la pena ir a los Oscars cuando filmás una película, estamos nominados y ganamos seis Oscars, la raja. Pero si te nominan a ocho y no ganás ninguno, ni siquiera te dan estacionamiento. Oye, para los que no conozcan a John Hurt, los fanáticos más jóvenes, hace de la persona que vendía varitas en Harry Potter. Ah, sí, pero los fanáticos más jóvenes igual lo conocen, o sea, quizá no lo asocian, pero es de la escena inolvidable de Alien, del que sufre la salida del Alien de la guata. Esa escena les quedó a todos, la van en la retina. Sí, claro, sí. Bueno, tras esta película de A Man for All Season, le han seguido otras muchas, casi 50 películas a sus espaldas, y muchas de ellas éxitos. El estrangulador de Riddington Place, de 1971. El expreso de Milanoche, como lo habíamos comentado, 1978. Aliens, de 1979, El Hombre Elefante, de 1980, Partners, de 1982, Spaceballs, de 1987, Rob Roy, de 1985, Contacto, de 1997, Harry Potter y la Piedra Filosofal, 2001, Dogmeat, 2016, B for Vendetta, también, claro, era el, era el, el gobernador, el presidente. El que apareció a la televisión, claro. Oye, tremenda filmografía de John Horan, tremenda. Y fueron mirados dos veces, dos veces a... Debería haber aparecido un rájole después. ¿Cómo? No caché. José María Sarabia, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. José María Sarabia. No, sí, que están con desfase, pero horrible. Ah, ya. Bueno, a lo mejor va a salir el próximo miércoles ustedes dos nomás. Va a salir lo que queda. Terminamos las efemérides en este último capítulo, antes de las vacaciones, y dejo a mis compañeros, queridos compañeros de Ruta 77, y las butacas parlanchinas, Miguel Espinosa, Batijano, y el señor Cristian Yombal. Sí, quería hablar de los nominados a los Oscars, que ya salió hace un par de días atrás, ya se confirmó quienes van a disputar la estatuilla en las diversas categorías. Y fíjate que, en hechos curiosos, Jamie Lee Curtis, Miguelini, primera nominación en su historia, por fin han nominado a Jamie Lee Curtis a un Oscar, por actriz de reparto, en todo, al mismo tiempo, en todos lados, o a la vez. Ustedes son una gran villana, una gran villana. ¿La viste? ¿La viste su película? Aún no la veo, pero Yombal la vio, así que en él confío. ¿Fue comentada aquí en este programa? Sí, fue comentada en este programa. Sí, fue comentada en este programa. Así que, por fin, Jamie Lee Curtis, felicitaciones. Y fíjate, otra cosa que me llamó mucho la atención es que Netflix... Disculpa, Miguel, fue comentada en este programa, me dicen, pero fue comentada en la sección Hablemos sin ver, o... Porque no, yo la había visto. No, Yombal la vio. Batijano dijo unas cosas que no eran correctas, pero eso ya era otra cosa. Lo que pasa es que tenemos una sección que se llama Hablemos sin saber o Hablemos sin ver las películas. Mira, me pareció... Vi el tráiler y me pareció mala, o súper buena. Y después uno ve la película y como que o hay sorpresa o decepción. Entonces, este no es un programa para estar viéndolo, para decir, oye, los chiquillos de Butacas para la China dijeron esto y lo voy a ver. ¿Por qué? Porque no se sabe. No se sabe si lo quiero. Oye, Milín, ¿por qué no nombras las candidatas así en orden, como mejor actor, mejor actriz, mejor película y todo eso? Bueno, mejor película está Avatar, que de hecho la vio ya Yombal, la segunda Avatar. Está también Tar, que es la de Cate Blanchett. También está la de Colin Farrell, que es la de Banshees of Ishering, que es el nombre que tiene. Los espíritus de la isla, sí. Estoy diciendo aquí las mejores películas, por si acaso. Las mejores películas, y también está, fíjense, la de, la que voy a hablar yo ahora, que es todo, o sea, si no me dan el frente, que es en español. Pero está nominada tanto en esta, como también en la categoría de mejor película internacional. O sea, se podría mandar un Parasite. Perfectamente se podría mandar un Parasite si no me dan el frente. También tenemos... Sí, probablemente, probablemente ahí vamos a irla debatiendo. Elvis también está nominada. Bueno, Everything Everywhere All At Once también. The Fable Mans y Top Gun Maverick. Y como última opción está, bueno, últimas dos, está Women Talking y Triangle of Sadness. Que aún no veo las últimas. Pero esas son las nominadas a mejor película. El Triángulo de la Tristeza tiene excelentes comentarios. Dicen que es tremenda película. Sí. Así que la tengo que ver. De hecho, te lo resumo, le gustó esa. Estoy esperando que después del programa el primo John Barth se haya acordado y me haya traído todas las películas del mar del pirateo. Por supuesto, se tiene que haber acordado para poder poner mal día. Me acordé y las traje. Lo único que está actúa George Clooney. Oye, y el mejor actor, el actor principal, está Austin Butler por Elvis, está Colin Farrell por The Banshees of Isherin, Brendan Fraser por The Whale, Paul Mezcal por Aftersun y Bill Nighy, el tremendo Bill Nighy por Living. Esos son mejores actores. Mejores actores. Yo voy por Brendan. No he visto una película, pero voy por Brendan. No, yo seguía a Corre en Farrell, así que voy por Corre en Farrell. Yo voy por Brendan sin ver la película. Eso muy bien. Bueno, uno llega, llega el 9 de marzo, llega a Chile a los cines. Y justo esa semana solo salió. Habían varios productores que también iban por Brendan antiguamente. Sí, también. Yo estoy haciendo un cosplay de Brendan que se llama La Ballena. Saludamos a Nashex24 que se unió en Instagram. Las actrices nominadas son Cate Blanchett por Tarra. Saludos a Nashex, está de cumpleaños, así que le quiero mandar un saludo. Está muy lejos poder verlo, pero que tenga muy feliz cumpleaños. Está muy lejos y vive en volar al lado, así que atravesó en la calle. Y contento que por fin ve un programa en las butacas para las chicas. Claro. Bueno, las actrices, había mencionado a Cate Blanchett, Jombal, alégrate, Ana de Armas por Blonde, Andrea Riesbrug por To Leslie, Michelle Williams por The Fablemans y Michelle Jo por Everything, Everywhere, All at Once. Son las nominadas a mi corte. Ahí está muy lejos, yo creo que está entre Michelle Jo y entre la Cate Blanchett por Tarra. Una de esas dos va a ganar ahí. Sí, probablemente. Las predicciones de Jombal. Ana de Armas lo veo medio complejo por un tema de que la película ha recibido mucha crítica igual. No, de hecho, de hecho, dicen las malas lenguas que Blonde se podría llamar el Ratsi. Dicen que es la número uno. Claro, y eso sería como... El Ratsi Miguelini, que vi tu cara de preocupación, es la película más mala. El premio de la película más mala. Existe. Ahora, yo no sé si habrá ocurrido en el pasado de que haya ganado una película, el Ratsi, como la más mala y que uno de sus actores haya ganado el Oscar a Mejor Actor. Eso lo desconozco, no sé si habrá ocurrido alguna vez. No, sí pasó. Pasó con Glenn Close, pero creo que fue por nominación. Ella estaba nominada a Mejor Actriz Secundaria por una película que se llamaba Texas, una cuestión así. y ella estaba nominada por el mismo papel al Ratsi. Ah, ya, todo se había pasado. Pero no se llevó el Oscar, sí. Eso fue hace poco. Bueno, si a Anita de Armas se lo gana todo el apoyo porque es grande, ha trabajado mucho para eso. Pero yo pienso que va a ganar o la Michelle Yola o la Kate Blanchet por Tar. Sí, yo me lo juego un poquito más por Blanchet que ha tenido buena crítica a su película, Tar. Sí, sí. Sí, puede ser. Lamentablemente no la he podido ver, así que... ¿Qué edad tiene Kate Blanchet ya? ¿Ya tiene cuarenta y tanto? ¿O cincuenta? Sí, ¿de tu edad? ¿Unos cincuenta? No, no tiene mi edad porque yo cuando vio El Señor de los Anillos, yo era muy joven y ella ya estaba más... ¿Tú eras muy joven como los Hobbits o eras muy joven de edad? No entendimos. Las dos cosas. Ah, ya. ¿Tienes cincuenta y tres años? Sí, yo tengo cuarenta y... Ya, ¿viste? Si yo tengo cuarenta y cuatro, así que me da un nueve año. Tiene la edad de... De muchos. Yo les gano a todos. Yo les gano a todos. Yo les gano a todos ustedes. Cuarenta y siete. El número uno. El número uno. El número uno. Usted es el número uno, Miguel. El número uno. Claro. Yo no sé. José María Saraya cumplió cuarenta y siete años desde que fue descongelado. Oye, pero... Oye, pero una... Oye, pero una... Algo que quería mencionar sobre los Oscars, más allá de mencionar a nominados y todo eso, es lo que bajó Netflix. Pero horrible. Netflix de ser la primera que siempre nominaba para el Oscar, ahora la tercera. Donde fue destronado sin piedad por Disney, pero es que en realidad Disney tiene varias. Es un poquito de trampa. Disney tiene varias porque tiene Fox Airs, y tiene, bueno, varias empresas que son parte de ellos. Y la segunda, Fluido A24, que es el que hizo Everything Everywhere All At Once y también hizo The Whale, por decir algunas. Que también ha avanzado harto en la nominación. Oye, y en toda la vez y en todas partes, ojo que tiene once nominaciones, tiene once, y si se ganara los once Oscar, podría empatarle a Titanic y a Enjur. No es menor el dato. Por lo menos por lo menos en nominaciones empató al padrino dos. En nominaciones. No en esta tuya gana, obviamente, aún no se sabe, pero en nominaciones le empató al padrino dos por once. Claro, si las ganara todas le estarían pasando a Titanic y a Enjur. Sí. Mitch. Y a Rosemora le dice que ya es la mayor de todos. Miguelini. Dice que lo siente, Miguelini. Ella dice que es la número uno. No, dice que. Y en realidad quería cerrar con esos comentarios porque Netflix, la caída que ha tenido es increíble. Ahí quería sacar un poco a colación eso. Porque de tener tan buenas películas ha bajado y también con los problemas de las series canceladas y que se le bajen a la gente también por algunas decisiones. Netflix estaba muy, muy intencionada. Y con lo caro que está, pues. También, pues. También. Imagínense que mi padre, que le mando saludos, está suscrito a Netflix y al Mega. Y creo que es más al Mega. Y es verdad es más al Mega que a Netflix. Bueno, Netflix tiene 16 nominaciones, A24 tiene 18 y Disney tiene 22 para los Oscars. Acá hablando solamente de productoras. O sea, están invirtiendo en calidad también, Disney. Disney. Está. Yo creo que vi un meme el otro día, pero de las peores películas que diríamos, de las peores películas que se dieron este año, la de Pinocho de Disney debería estar ahí metida. De hecho, está nominada por el premio Reyes. Las películas de animación, bueno, está nominada Pinocho Guillermo el Toro y las demás no sé cuáles son las que están para animación. Yo creo que gana Pinocho y Guillermo el Toro, creo que ya lo he dicho muchas veces. Mejor canción original, de ahí me perdí también. Mejor canción original. Oye, saludamos a Damisfit Caro que se sumó en Instagram. Vamos a buscar inmediatamente mejor canción. Aquí está. Original score de música. Tenemos Ah, no, esto es score, no es canción. Tú dices, hablas de un tema, ¿no es cierto? ¿Cómo es score? Hay dos tipos de Oscar, está el Oscar a la mejor banda sonora y el Oscar a la mejor canción original que se escribe para una película. Este, este son las de las de mejor música, o mejor canción. Tenemos Aplos, que es de Tell It Like A Woman, que la música y las letras es de Diane Warren. Tenemos Hold My Hand, que está de Top Gun Maverick, así que yo me al atento. Música y letras por Lady Gaga y Blood Top. Tenemos Leave Me Up, que es de Black Panther. Música por Temps, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goranson. Él hace la música de El Mandalorian, Ludwig Goranson. Esta canción ganó el Globo de Oro, Leave Me Up. También está Natu Natu, que es de Triple R, con Kiribani y Chandra Bose y This Is A Life de Everything Everywhere All At Once. De Royal Lot, David Byrne, atento, Miguelini, David Byrne y Mitski. Él hizo la letra también. Así que esa es la nomina. David Byrne trabajó junto con un compositor japonés en la música de la película El Último Esperador. Preciosa música. Así que el tipo puede que gane. Puede que gane. David Byrne, recordemos que David Byrne es el cantante legendario de ¿cómo se llama? Tapping Hats. La banda Oli la banda New York de los años 70, 80 más o menos. El señor David Byrne. Así que yo creo que tiene que ser muy buena para estar nominado porque él tiene tiene pasta de músico y de compositor extraordinario. Continúe, David Byrne. Sí, vamos a continuar vamos a continuar pero ya hablando de una de las películas nominadas que de hecho voy a traerla ya a colación porque sin novedar el frente se lleva todas las miradas a nivel de películas internacionales en candidaturas y también en mejor película y es esta película alemana con Argentina en 1985 así es así es por lo menos en la internacional donde Argentina 1985 ya le quitó el globo de oro así que vamos a ver qué sucede con el Oscar pero la película es la tercera versión que se saca al cine esta la primera película es de 1930 y la segunda de 1979 yo no vería ninguna de las tres porque ya el título el título te dice yo vi la de Netflix y la encontré espectacular me gustó mucho tú vas a ver una película bélica donde hay muerte y te dice sin novedad en el frente esta cuestión es fome es como decir basándome esa lógica sí claro claro si yo voy a buscar un libro quiero un libro de una novela de alguien que no sé de espionaje de como Agatha Christie y todo el cuento quiero saber quiero un libro que me entregue una novela que pucha tenga mucho mucho de incógnita de 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 suspenso y te dicen ahí está el libro el mayordomo asesino no es tengo que decir algo con esta película pero mira saludamos a Damis Fitzcaro que dice Argentina siempre destacando en el cine soy fan de Andy Muschetti y Andrés Borgi así que ahí para los cinéfilos que siguen en el cine argentino ahí nos da algunas recomendaciones también nuestra auditora fíjate que lo que te iba a decir que esta película la del 2022 de signo de en el frente es la única que no está basada fielmente en el libro la de 1930 y la de 1979 sí ya esta es una versión más libre y también la crítica quinta no esta la última la última la del 2022 es la versión más libre eso sí basado obviamente en hechos de libros yo vi la película y hice muchas escenas similares a la de 1930 a 1979 la verdad viendo esta película las tres versiones me arrepiento de no haber alcanzado a leer el libro porque en realidad la historia es muy buena es muy entretenida ahora la gran diferencia es que la de 1930 y la de 1979 son mucho más filosóficas que esta esta te muestra más la crueldad de la guerra en sí con el aspecto del miedo de todas las personas que están ahí combatiendo de todo lo que ven la versión nueva se estrena bueno mucho después de lo que cambió el rescatando soldado ryan la historia del cine bélico el soldado ryan te cambió la forma de hacer el cine bélico ya nunca más se puede hacer lo mismo entonces por eso todas son muy viscerales muy de visión muy cruda en ese aspecto ay Tom Hanks pensar que estuviste rescatando a ryan y después estés con esa mope de pinocho no pero mira lo de lo de decir no de en el frente a mí en realidad me gustó la crítica que se le hace a la sociedad la de este año la del 2022 la crítica es más que todo a los líderes a los generales a los presidentes que ellos mandan a los soldados solamente ellos se quedan ahí tomando tecito comiendo lo mejor mientras que los jóvenes de su patria mueren pero por morir solamente van a morir lo llevan al matadero hay una escena genial Miguel esta fue una crítica para la junta directiva de la ruta de la ruta de 77 y los líderes ahí yo me hablo en mano yo debo aclarar que el líder innato innato de butacas para la china es Miguel Esperosa vayan vayan igual que el serial de la película vayan hay que triunfar bueno hay pocos generales en la historia de las guerras no de películas estoy hablando que si estaban en el frente el zorro del desierto que lo termina matando haciendo matar Hitler un error terrible porque era uno de los mejores generales de la historia de la historia Patton estaba siempre ya están guerriendo allá tantos kilómetros y él lejano y todos los demás los ingleses nadie estaba ahí con sus soldados son pocos los que ya vamos a hacerle frente a esto y y murieron en combate algunos algunos lo que a mí me gustó de la de 1930 y 1979 que no se ve en esta es que es la crítica a la sociedad ¿y por qué? porque te critica ese patriotismo barato que te vende una persona que no va a ir a la guerra es como jóvenes vayan vayan para allá luchen por nosotros ustedes nos van a liberar van a marchar por París pero yo me quedo acá en el pueblo me quedo acá en la ciudad mientras ustedes van claro a política y los hijos de senadores los hijos son pocos cuando cuando el príncipe este el Harry el de Inglaterra no sé estaba en una guerra estaba súper lejos en en una porque claro obviamente no pueden arriesgarse que esté cerca del enfrentamiento en Afganistán creo que estuvo pero todos decían oye está en la guerra está acá está allá está haciendo pero nunca estuvo en el frente lo protegían mucho y claro hay un sobrino de Hitler que fue a la guerra y se metió a la guerra como soldado y lo mataron lo de lo otro lo otro de las películas clásicas la del 3079 es que los personajes tienen mayor desarrollo los amigos de Paul Bomer que Paul Bomer es el protagonista pero los amigos de él tienen mucho más desarrollo y le pasan más cosas que también hacen que Paul Bomer cambie su percepción a la guerra entonces eso a mí como que me faltó un poquito la película es muy buena de estar en 2022 así me agradó bastante pero diga Miguelini lo que pasa es que bueno un análisis también se dice los héroes de guerra esto Arturo Prat y todo yo creo que los verdaderos héroes no son de Marvel ni de y y no tienen que ver con guerra con muerte con dolor con destrucción los verdaderos héroes no 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 son los 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 que defienden o los que atacan porque siempre hay intereses no hay guerras no hay guerras en este mundo no ha habido ninguna guerra porque somos más que no sé siempre son económicas la guerra del paz la guerra de de acá Chile con Perú y y y cuál otro país Bolivia el la del pacífico todo el cuento fue por intereses del salitre y ahí mandaban a la gente y por eso en los colegios en la enseñanza básica oye el patriotismo y el escudo y la bandera y todo el cuento hay un un chistólogo un tipo de estos que hacen standard comedy que tenía un una una versión que salió no sé parece que Ruiz Tagle Ruiz Tagle el actor dijo un chiste muy bueno que me gustó y dijo oye y lo mandan a la guerra y este gallo no tiene ni siquiera un departamento que defender no tenía nada y este va a la guerra por el patriotismo porque aquí porque ya pero los demás los que están arriba ven nomás y si no arrancan si se pierde se arranca en las películas originales hay uno un diálogo pero excelente que lo disfruté porque los mismos soldados empiezan a debatir entre ellos por qué estamos peleando claro por qué estamos peleando y uno y uno le dice porque también te muestra el enseguicimiento del patriotismo que te estaba diciendo uno le dice porque ellos nos insultaron Francia nos insultó a nosotros y este este otro personaje le responde pero a ver como que Francia le insultó a Alemania o sea una montaña francesa le insultó una montaña alemana y por eso nos estamos peleando y yo yo lo encontré pero lo encontré genial pero lo encontré genial si el diálogo es muy bueno es muy bueno de las películas clásicas incluso hay una idea pero maravillosa que la voy a decir después ustedes pueden ver la película donde un personaje dice ¿sabes lo que haría yo? pondría a todas las filas de de todos los soldados de cada país en el conflicto y pondría a los generales al centro que ellos peleen y el que gana gana el último hombre en pie pero es genial si tiene diálogos muy geniales por eso decía que son más filosóficas la del 30 la del 79 o sea hace cuestionar el asunto hace cuestionarlo de todas maneras es un mensaje antebélico muy grande y tiene muchos impactos el personaje uno por lo que le pasa a sus amigos obviamente tienen que ver esas películas clásicas otras cosas que le suceden con el amor incluso porque tienen algo con unas mujeres francesas que obviamente no lo voy a contar pensé que eran entre soldados no, no, no no entre soldados no entre soldados pasame tu bayoneta pasame tu bayoneta María Sarabia yéndose para el otro lado de la trinchera pasame tu bayoneta claro deja de ver el cuchillo oye escorvo escorvo oye hay que baquetear el fusil baqueteemos el fusil claro también lo que se ve en los hospitales una relación con un póster que sale a una mujer también también tiene tiene mucho que ver y el final también de los ¿cuál de las tres versiones te gustó más Miguel entonces? yo me quedo con la de 1930 con la primera vamos a ver incluso incluso me puse a averiguar me puse a averiguar las notas del IMDB que es el internet movie database y la del 30 tiene 8,1 estrellas la de 79 8,1 la de 79 tiene 7,1 y esta del 2022 tiene 7,8 si en IMDB lo que está sobre 8 de 8 hacia arriba ya es casi como una película la reflexión por lo mejor de lo mejor si y de hecho en esta película casi 7 patos casi 7 patos no quiero ni mirar cuánto tendrá no quiero ni mirar cuánto tendrá Superman 3 lo que yo lo que yo eché de menos en esta versión pero lo entiendo porque lo sacaron un personaje que se llamaba Himmeltos que de hecho en la de 79 lo interpreta el gran Ian Holm que para los del Señor de los Anillos vivo Bolsón para los que les gusta esa película es actor entonces yo entiendo por qué lo sacaron pero yo creo que igual yo creo que igual era era interesante que hubiera parecido el personaje lo que sucede con él en esta película pero no es una mala película a mí me encantó la del 2022 eso sí la muerte de un personaje no me gustó mucho como le hicieron pero pero es una muy buena película y el mensaje cambia, varía donde es una crítica más que todo a los líderes de las naciones que ellos mandan a los demás a morir y ellos se quedan disfrutando de todos sus beneficios seguro ellos no arriesgan nada no arriesgan prácticamente nada como el empresario de repente que te mandan a trabajar todo el día y te pagan un pan con chancho con mortadela claro exactamente exactamente pero yo recomiendo que vean las tres películas las tres películas la del 30 la del 79 la del 2022 las tres están en GIFIA por si acaso así que no no van a tener no van a tener problemas con tío GIFIA para poder descargar me faltan las otras dos sí y fíjense que igual recomiendo verla por orden de producción véanla el 30 primero después vean la del 79 después vean esta que está en Netflix pero no está en ninguna la antigua no no lamentablemente no solamente está esta en el 2022 en Netflix ahora si tú no tienes Netflix está en el tío GIFIA así que también la puedes ver pero la otra hay que descargarla solamente la de 1930 y la la de 1979 un dato curioso que la del 79 tiene muy buenos actores por ejemplo el protagonista es Richard Thomas que si ustedes no saben quién es es el que en IT del 1990 interpretó a Bill Denbrough cuando grande él hace de Paul Bomer también actúa atento Miguelini Donald Plissons el médico de Halloween el psiquiatra el gran Donald Plissons exactamente y actúa Ernest Bornein también ah que bueno así que está está plagada de muy buenos actores la de 79 Ernest Bornein trabajó en muchas películas muy buenas como actor secundario es un muy buen actor secundario sí creo que nunca hizo un protagónico pero creo que lo vi por ahí los Simpsons ese personaje bueno bueno en teoría en teoría Miguelini acá es un protagónico porque los protagonistas son Paul Bomer ese personaje y el otro es Kat que le decían Kat y Bornein hace de Kat el de 79 así que podríamos decir que es un protagonista el coprotagonista bueno me contrae sí sí mira yo voy a porque hay mucho detalle en estas películas así que yo creo que voy a hacer un proyector 360 yo creo que lo voy a revivir para hablar de de estas tres dos si no voy a dar en el frente porque hay mucho que decir sobre estas películas porque en realidad el tiempo me está premiando y quiero darle la palabra a Jumbal así que por eso porque hay mucho que decir hay mucho que decir pero recomiendo realmente que vean la del 30 que tiene tiene una dirección maravillosa olviden que es tan antigua que es del 30 y que más encima es del 30 o sea antes de la segunda guerra mundial tiene un muy buen punto de vista las películas de la década del 30 sean extranjera o norteamericana muy buenas porque no traían estos cartuchismos que vinieron después porque ya en los 40 50 por todos estos códigos de censura tuvieron que empezar a ponerse más cartuchas y cuidar mucho lo que mostraban pero la década de los 30 nos regaló joyitas joyitas muy recomendables porque están hechas así sin ningún tapujo como esa película de James Gagnet que se llama el enemigo público que tenía escenas que son muy adelantadas en su época y muy brutales pero que en los años 40 y 50 jamás podrían haber estado o sea una película como esta que estamos analizando sin novedad en el frente después del 45 cuando termina la guerra se habría llamado con mucha novedad en el frente mi capitán claro con mucha novedad así que vean las películas realmente vean ojalá puedan ver las tres versiones de sin novedad en el frente Vaticano y Unbal seguramente tomándose una cervecita más tarde les recomiendo ver esa película yo bueno fui a ver Avatar al cine en Concepción claro aló sí sí acá estamos a José María Sara tuve la fortuna de que mis queridos primos me llevaron al cine me invitaron a ver Avatar estaba bastante guayte porque hace mucho tiempo que no entraba a una sala de cine de las grandes ciudades vi tu emoción en las fotos sí no tengo nada contra el cine en Milipilla lo he pasado muy bien en el cine en Milipilla pero aquí fue ir como al mundial de fútbol o sea es como jugar en el estadio del barrio y acá fui al estadio mundial de fútbol que en realidad era una sala de cine pero realmente espectacular y claro Avatar técnicamente es impresionante o sea James Cameron si ustedes recuerdan su entrada en el cine con Terminator 2 mentiras verdaderas que los dejaba todos peinados para atrás sobre todo con la Avatar también cuando la estrenó en 3D en el año 2009 el tipo realmente es un genio en ese aspecto es un genio o sea es un monstruo a mí me recordó mucho esta Avatar como tiene muchas escenas acuáticas y todo a la película del abismo no sé si la recuerdan de James Cameron de fines de los 80 la película del abismo que tenía muy buenas escenas de acción con muchos submarinos ya muy buenas me recordó mucho creo que James Cameron sí que tenía el mismo músculo para lo que son escenas de acción efectos especiales la película es un manjar visual o sea dura 3 horas y tanto pero a mí se me pasó todo volando porque la encuentro estéticamente es muy bonita la película ahora es todo un efecto especial olvídense el paisaje natural es todo un efecto especial pero está demasiado demasiado bien hecho es como Marvel la historia es una historia muy simple no es nada esperable no tiene tan pocos giros que te van a sorprender a mí me dio la sensación de como si estuviese viendo una serie así como de mono animado no sé una serie que se llama Avatar y que tuviste un capítulo donde se enfrentan al malo y el malo de turno qué sé yo y el camino termina y sabéis que va a seguir después la 3 y 4 me dio esa sensación la historia es bastante simple es una continuación de la primera película donde ya Jack que era este humano que se adaptó a estos seres de este planeta que como la Tierra está muriendo ¿no es cierto? los humanos están tratando de colonizar otros planetas y agarran este planeta Avatar para extraer sus recursos naturales aquí hay una crítica salvaje al estilo Greta Thunberg contra el humano que siempre quiere destruir todo que llega y altera todos los ambientes naturales hay una crítica a lo que está pasando igual hoy en día que las grandes empresas se roban el agua destruyen todas las cuestiones por ejemplo lo que está pasando con la selva de las Amazonas qué sé yo entonces James Cameron toma todo esto y hace esta crítica de la destrucción del ecosistema con Avatar y la película anterior que bueno todos saben más o menos que era la misma trama de Pocahontas que llegan ahí los humanos a destruir un pueblo nativo qué sé yo pero uno de ellos finalmente por algún motivo queda ahí unido al pueblo nativo se simpatiza con ellos lo entrenan conoce sus costumbres todo se casa con una de ellas una trama que vimos en Pocahontas en el último Samurai que ya en la película Danza con Lobos que más o menos todos cachamos cómo funciona en la primera Avatar era así y esta simplemente es la continuación ahora ya la pareja está con sus hijos qué sé yo viviendo en este planeta bonito y los humanos van a regresar y ahora regresan más fateadores de terceros que nunca porque más encima traen uno sus propios avatares así que van a combatir ahora de igual con estos seres que son súper grandes que son celestes y miden como más de dos metros así que esa es como una trama es una historia muy sencilla muy simple pero por ese lado a lo mejor puede cojear un poco la película porque de repente como espectador te da cuenta que es excesivamente larga o sea muchas escenas que van redundando que dan vuelta en lo mismo que tú podrías decir ya si podría durar una hora menos perfectamente entonces ahí por ahí alguien que de repente se latea un poco se aburra con ciertas escenas muy latiguas muy largas podría entrar a decir la película me alenta pero cuando llegan las escenas de acción cuando llega la aventura y cuando llegan los efectos especiales increíbles increíble 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 así que yo creo que está igual ahí seguramente se va a ganar un Oscar en algún aspecto técnico porque yo yo realmente flipé ahora igual debo decir que es porque yo hace tiempo que no veo un cine que no veo una película de esa calidad en un cine con esa calidad puede que me haya influido pero realmente yo entiendo por qué la película le fue tan bien porque realmente la encontré espectacular si no si la historia la historia es muy buena o sea simple como dijiste pero creo que la plasmó bien fíjate que yo iba con nada de fea iba con poca fea a ver Avatar 2 lo reconozco por algunas críticas que había leído o escuchado pero fíjate que no sé por qué guardando las proporciones pero me pasó como un poco el fenómeno de Terminator pero la Terminator 2 la encuentro súper buena incluso a veces mejor que la 1 y acá me pasó algo similar como la 2 me gustó bastante me gustó más que la 1 por lo menos lo que vi lo que vi planado en efecto tan impactante o sea la gente no sé si va a ser lo mismo no sé si va a ser lo mismo ver Avatar 2 después en el living de su casa 1 pero verla en el cine en un cine bueno en un buen cine es tan impactante la experiencia que que yo creo que estos son tan buenos los efectos las escenas de acción todo que que por eso te digo es como revivir nuevamente los clásicos a lo que te acostumbra James Cameron cuando uno fue a ver mentiras verdaderas el abismo cuando uno vio Terminator 2 recuerdo yo el impacto que provocó Terminator 2 me acuerdo como el público reaccionaba como estaban todos impresionados y aquí es como lo mismo pero 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 déjame decirte Terminator 1 para su época es extraordinaria o sea no si no si no digo que sea mala si no digo que sea mala en cuanto efecto había pasado mucho tiempo y todo el cuento pero claro yo también la encuentro buena pero pero si tú me dices oye qué película queremos ver un día en la playa tomando cerveza oye veamos Terminator la 1 la 1 si por supuesto lo que pasa es que lo que pasa es que James Cameron con la segunda parte de Alien con la segunda parte de Terminator y con el abismo lo que marca en los 80 y principios 90 es que él ahora le da una espectacularidad a la secuela sino que te la hace mil veces más apoteósica a lo mejor la historia más débil no tiene el mismo suspenso en el caso de Alien o en el caso de Terminator pero visualmente y en el nivel de entretenciones es enorme o sea te entrega personajes atractivos escenas de acción increíbles y así la película queda en la memoria colectiva para siempre y en el caso de Avatar 2 ¿tú crees que es el mismo fenómeno? sí, sí yo la encontré realmente muy muy impactante visualmente y la escena de reacción la encontré buenísima yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo por eso te decía eso que a mí me gustó más que la 1 que Avatar 1 incluso Avatar 1 también la vi en el cine y también la vi en el efecto 3D y todo eso pero esta dije no esta es genial o sea es mejor que la 1 la historia lo que pasa es que Avatar 1 es como una fiesta increíble que te invitan te invitan a una fiesta increíble y lo pasaste bacán había de todo lo pasaste increíble y de repente el mismo anfitrión te invita nuevamente a la misma fiesta qué sé yo a lo mejor va a estar la misma gente va a estar la misma música todo pero esta vez hay el triple copete hay el triple comía hay un asado mataron un chancho qué sé yo tal así y de repente llega más gente y no sé es como una fiesta es la misma fiesta pero más apoteósica con más con más bombo y platillo oye pero en cuanto a guión si me dices guión 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 alguna historia buena no James Cameron ahí ya es más de James Cameron generalmente ahora es un gran copión recicla copia mucho el anime copia de distintos tipos de historias que ya están hechas y él está interesante con buena le dieron le dieron una vuelta a la cosa el tipo malo que era en Terminator 1 y le recomendaron a Schwarzenegger que no hiciera esa película porque lo iba a dejar como malo y él lo hizo igual es que no quería hacerlo necesitaba Lucas las Lucas mandan y fue un éxito total y después la segunda ¿cómo lo hacemos volver? hagamos una trama imagínate que no existe ningún Terminator 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 10.000 y se juntan los ¿qué hacemos? oye pero ya hizo de malo y ahora lo ponemos de bueno ya la trama es buena interesante lo manda el hijo no sé mil cosas a defender lo manda el mismo John Connor que esa es la historia que te cuento lo manda el mismo John Connor sí lo manda el mismo John Connor ¿qué? que lo programa para que sea bueno porque es de un robot pero el James Cameron de los últimos años ha estado más más flojo en historia se le ha detectado que ha copiado harto harto al anime ha sacado harta ideas por ahí que ya estaban entonces la historia de Avatar no es nada nuevo es algo que se ha visto miles de veces pero sin duda el tipo te lo disfraza con los efectos de la escena de acción y la actuación igual la actuación a pesar de que son puras seres computacionales donde hay actores que están detrás pero que es muy poco el rasgo del actor que se ve pero la actuación igual también la actuación es de voz de movimiento de captura por ejemplo la Sigony Weaver actúa muy bien me gustó mucho el papel que hizo ahora esta vez en la secuela que buenísimo ah sale la Kane Weasley también muy bueno y el protagonista igual el Sam que si no me acuerdo el apellido del protagonista el Sam el australiano también el muy bien siempre como su protagonista de Avatar también la no me acuerdo como se llama la actriz soy saldaña soy saldaña soy saldaña no no es la es la de Gamora en Marvel ah ella también actúa muy bien muy bien muy bien entonces a pesar de la tonelada de maquillaje y de CGI que tienen encima igual se manejan o sea debe ser súper difícil para un actor tener que trabajar así así que no me gustó Avatar me gustó mucho y entiendo por qué esta candidata y al Oscar y entiendo también por qué la gente la fue a ver así que eso le doy de 7 patos creo que le doy 6 patos ah mira no es que va a decir y a de armas yo a decir ¿cuántos patos le das? a Ana de armas a la película Blond bueno no a ella no a la película a Ana de armas a Ana de armas ¿cuántos patos le das? no ella se merece todos los patos del mundo pero los alcanzaría ¿tú le estás preguntando? mil, dos mil tres mil alcanzaría todo el mundo todo el universo Ana de armas es más grande que todo el universo oye y cuando estrene banderina oye chiquillos voy a hacer un meme con este mismo comentario y Gargadot llorando porque John Valle ya no la quiere oye espérense nomás cuando Ana de armas estrene de balerina va a ser la próxima John Wick mujer así que va a ser un antes y un después pero la balerina estamos hablando de un champú que linda te ves con balerina ah ya claro el spin-off de John Wick se llama balerina que es como el champú con el que se lava John Wick bueno chicos llegamos al final otro capítulo más de butacas parlanchinas aquí en la ruta 37 nos volvemos el primer miércoles el primer miércoles Rosy Morales buenas noches chicos disfruten sus vacaciones y nos vemos hasta marzo primeramente Dios gracias por sus felicitaciones gracias a ti por siempre escucharnos Rosy Morales y bueno nos vemos el primer si Dios y la Virgen nos interponen como siempre el primer miércoles a las 21 horas hasta el momento continuamos con el mismo horario en butacas parlanchinas aquí en de la ruta 77.net escucha la radio en otros días de vacaciones vamos a repetir programas también si vamos a repetir programas los miércoles así que va a haber algo si o si si o si va a haber algo ahí yo sugiero una sugerencia solamente que de aquí a los Oscars repitan los programas de las películas que hablamos de los Oscars porque hablamos de varias que están de candidato a los Oscars hablamos del espíritu de la isla hablamos de en todas partes hablamos de de varias hay varias que hablamos los Favelman esos deberían de los que están al Oscar ok vamos a ver vamos a adquirir esa diga bueno vamos a estar haciéndole seguimiento igual a lo mejor compartiendo quizás pequeños ¿cómo se llaman? Reels Reels ah sí vamos a tener actividades igual vamos a tratar de tener actividades para que nos puedan ahí estar viendo y les recuerdo a todos que el este febrero se debería estrenar el segundo capítulo de Canal Acuático por fin vamos para que se se termine mientras el programa en algún momento de febrero sí todavía no hay fecha pero en febrero se estrena deja que te acaricie la noche viraniga de febrero todavía no es febrero acá en Chile y en el mundo tampoco nos vemos chicos que estén bien gracias saludos a todo lo que está en Instagram live gracias buen verano no sí 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 ¡Suscríbete al canal!